Hola, yo soy Ingrid Gastelo Y yo, Alfredo J. Mora Y esto es... ¡SIN CONTROL! Y es que la semana comienza los martes ¡Sí! Mira, qué alegría poder reencontrarnos Luego de nuestra primera semana al aire Me estoy rasgando al aire A Piquiña y a Pras Después de haber sobrepasado esa semana de rapidez De cansancio absoluto Todos estos programas nuevos son así No, esto es como muy rápido, uno va como corriendo Hablar rápido lo que tienes que hablar Dios mío, se me olvidó decir esto Lo siento que no le da tiempo de nada en este programa No hables mucho porque te llaman y te dicen Bueno, agarra una oreja No, no, no Vamos bien con esto ¡Está muy creativos! ¡Está muy creativos! Gracias a todos ustedes que han estado escribiendo Felicitándonos Ahora tenemos más oportunidades de vernos Más oportunidades de comentar Más oportunidades de leerlos Gracias a la gente que nos escribe a través de los tuits De los tuiters No, pues nosotros no tenemos tuiters Yo te voy a decir La gente pelea mucho ahí La gente está peleando horrible ahí ¿Por qué? Porque el Twitter se convirtió en la sala de pelea En la familia problemática No vale La gente que nos escribe a través de Instagram Tanto el de Ingrid El mío El del programa Y también quienes nos lo hacen a través De nuestro YouTube Que es donde van a ganar Ajá Donde usted si se suscriba Va a participar por esa barredura Que se va este mes A final de mes Estaremos Bueno, no a cero a final de mes Porque son cuatro programas Así que cuatro programas Estaremos más o menos como en octubre No, mentira Sí, sí se va Así como ya Casi, casi, casi Está por irse El teléfono del ganador ¡Sí! Ya lo dimos Ya dimos el ganador Solo que no ha partido Desde los Estados Unidos Porque estamos esperando Que comience Los envíos Que comienzan a finales de enero Los envíos de diciembre Tú sabes que Había una canción de Poppy Que a mí me encantaba Los envíos de diciembre Estuvieron tensos Me acordé de ti Me acordé de ti No Me acordé cuando dijiste Ahorita lo de partir Hay una canción de Poppy Que decía Ha llegado La hora de partir Ha llegado La hora de decir Hasta pronto Yo estaba muy brava con Poppy Ya nos vamos Poppy, ¿qué daño le hiciste Al Fredo? No, chica Donde quiera que estés Poppy En serio Miren, yo Yo estaba brava con Poppy ¿Por qué? Porque yo me cansaba Escribirle cartas Y a mi Poppy Nunca me saludó En el segmento Donde leía las cartas Tú querías ser popina Tú querías ser popina Y no, no hay forma De ser popina No, yo no quería ser popina Yo quería nada más Que él abriera la carta Y él dijera Saluda a mi amiguita Ingrid Castelo Que está en Aparigua Sí, porque estás hablando Como Chabelo No como Poppy No, bueno Yo lo tuve Yo, de niño Efectivamente Porque este día vi un lorito En redes sociales Que habla como Chabelo En serio Dice todo lo que Chabelo dice Miren, tú sabes que Yo, gran fanático De Poppy De chiquito Pero nunca lo pude ver Lo pude ver ya grande Yo sí me tomé una foto con Poppy Vi en el peluca Mi primer encuentro con Poppy Fue a los 12 años Que lo vi en el circo de Poppy Bastante grandecito En el circo de Poppy Tú sabes que Él cuando cantaba esta canción De adiós, adiós Nos vamos ya Con la promesa Ah, no, mentira No, él cantaba Adiós, mi amigo Dios para terminar el circo Él dejaba que los que estaban En palco Pudiesen entrar al circo Ay, pero que pesado Que dinero tenía tu familia No, no fui yo Fui con mi vecina del frente Con la señora Isora Porque yo estaba palco Pero pal Pal de atrás Pal carrizo Este, bueno chicas Tú sabes que ella me permitió O cuando Los niños que vengan Ingrid Los niños que vengan Así Y Poppy cantaba Llegando la hora de partir Y llegó a Poppy Poppy Lo bueno es que a mí me ayuda el tamaño ¿Qué le pasa al niño de 12? No, pero a mí me ayuda el tamaño Yo de 12 parecía como de 5 Entonces no había problema Poppy pensaba que yo era un niño grande Y después si hablé con él El niño de 12 tiene un problema Después hablé muchísimo con él Cuando fue para la feria Ajá Que él era el productor de esta gente Del reality show que cantaban mucho De fama, sudor y aplausos De fama, sudor y aplausos Y bueno ahí sí pudimos conversar muchísimo Y me di cuenta que nos parecíamos mucho Sobre todo en el tema de cómo hablábamos O cómo le hablábamos a los niños Mira El Poppy Bueno Poppy para nadie es un secreto Fue uno de los animadores Más importantes infantiles Y cantante Y con su disco y todo Pero lo que mucha gente Pues no se lo imaginaba Hasta muchos años después Era que Poppy Bueno No solamente era un gran animador de niños Poppy era el productor De casi todos los programas Más importantes Así es Pero bueno estamos listos Para ver Un carácter chévere Que es lo que tenemos por ustedes el día Y así comienza este nuevo programa De Sin Control Te contamos la serie más vista Comienzo de año Mientras que un sacerdote Ora para que una mujer rebaje Un motel amenaza a pareja Que le robó las sábanas Y un anciano mató a cinco miembros De su junta de condominio Y en el Susurro Urbano Te contaremos todo sobre Vaga Vanga Y sus predicciones para el 2023 Así que no puedes perderte Esta edición ¿Qué promete? ¿Quién será Vanga Vanga? Ya te lo voy a contar Ya te lo voy a contar Esto se está acabando No podemos hablar más Porque vamos a ver rápidamente En seriados del día de hoy ¿Qué serie? ¿Qué serie? ¿Qué serie me traes? Era como de esperarse La serie más vista este año Fue la serie de Merlina Que no solo rompió récord Wednesday Miércoles Para quienes nos ven en España Y olé Bueno, esta ha sido la serie más vista Superó, imagínate La Casa de Papel Superó hasta la propia Emily en París Que también estrenó Temporada en Navidad Que fue increíble Y que además ya sabemos Que para esta Se preparan para una nueva temporada más Lo que ha causado gran temor Y es que tristemente Lo más seguro es que Netflix No tenga la segunda temporada de Merlina En sus pantallas Porque como comentamos En un programa pasado Bueno, quien compró O quien hizo la serie Es la casa productora Que compró ahora Amazon Prime Así que bueno Esto tiene un poco Molestos a sus creadores Y también por supuesto A Netflix Porque bueno Van a tener que Bueno, pero como Netflix Ahora quiere cobrar Por las cuentas Entonces van unas pajamas Deja la venganza Que eso no es así No quieren cobrar por cuenta Mira No vamos a ver Hay muchísimas otras series Que también han marcado Y fueron muy populares Durante el cierre Y el nuevo año Como lo fue Smile Esta serie española Que bueno Tú no sé si te has dado cuenta Pero casi todas las películas De Netflix Y series Ahora son españolas Que me encantan Las producciones Que están haciendo Están increíbles Hay una que se llama Sagrada Familia Que también se la recomendamos Es buenísima Pero la serie Que está mandando Hoy en día Es esta serie Chicas Ya vas que estoy buscando Aquí rápidamente Porque es muy popular Que tú la puedes ver De cualquier orden Puedes comenzar por el final Y siempre vas a entenderla Se llama Es de colores Chicas Las series más populares Ya no está entre las diez Así que bueno Se les cayó ya la vida Se cayó Pero bueno Vayan a ver Y disfrutar de series Porque hay muy buen material Que deber Y hay que esperar A ver con qué nos sorprendemos En este 2023 Bueno Así nos quedamos Con la duda De la serie Tick tock Hacemos un corte Y ya venimos Con más De Sin Control ¡Hacemos un corte! ¡Hacemos un corte! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.